Esta es la bellísima Ana Bruna, es una popular modelo y estrella de Instagram de Brasil. Esta hermosa chica tiene miles de seguidores en sus redes sociales. Es oriunda de Santa Catarina, de Brasil. Su edad ronda entre los 25 años a partir de 2020. Su signo zodiacal es Libra. Es brasileña de nacionalidad. Su fecha de nacimiento es el 6 de octubre de 1995. Esta hermosa mujer nos comparte alguna frase de motivación. Cuando existen ganas, todo es posible. La esperanza es un sueño despierto. Lo que no te mata te hace más fuerte. El amor es una locura que hace cosas impresionantes. Sonríele al mundo y el mundo te sonreirá. Si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambia la meta. El sol brilla cada día y tú debes de brillar con él. ¡No! 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 No! Cienta, comparte y suscríbete si te gusta y dedito, daily vlogs y curiosidades, donde estaremos subiendo más contenido. Bye, bye.